Aquí te hablan de las irregularidades de los verbos, de la alternancia. Alternancia es cuando algo cambia. E, I. ¿Vale? Entonces te ponen varios verbos que cambian de E a I o de I a E. Por ejemplo, pedir. En presente simple. En presente simple. Esto es en presente. No es... No sé ni cómo es, porque como yo me lo sé ya, no es yo pedo. No, es yo pido. ¿Vale? No es con E. Además un pedo es un peo. Pedo es... ¿Vale? O sea que no... Yo pedo no es. Pedo también cuando estás borracho. ¿Sabes lo que es borracho? Pues pedo. Estoy pedo. Estoy borracho. O pedo también peo. Aquí en Andalucía decimos peo. No pedo. Peo. Pues todo eso es. Pero no es con E. Yo pido. Tú pides. Él pide. Nosotros. Y esto ya no cambia. Pedimos. Pedís. Pero esta sí cambia. O sea que cambia. La primera, segunda y tercera del singular. Y la última del plural. ¿Vale? Y la tercera del plural. Pero estas dos no cambian. ¿Ok? Más verbos que tengan esa alternancia. Pues aquí te pone por ejemplo. Decir. Decir es muy muy irregular. Yo digo. No es yo... Yo dego. Yo de... De... Yo dego. ¿Cómo sería? Yo dego. No. Yo deco. O ahora no es sinrar. No. Es yo digo. Tú dices. Él dice. Nosotros decimos. Decimos decir es normal. Pero ellos dicen. Este ya cambia. ¿Vale? O sea que cambian estas tres personas y esta. Otro. Servir. ¿Sabes lo que significa servir o no? Por ejemplo. O servir a Dios. Yo sirvo a Dios. O servir en el ejército. También. Cuando tú vas al ejército se dice que has servido en el ejército. ¿Vale? Y cuando se dice que algo sirve para algo. Pues un cuchillo sirve para cortar. ¿Vale? O un teléfono sirve para llamar. O un libro sirve para leer. ¿Vale? La utilidad. Yo sirvo. Tú sirves. Él sirve. Nosotros servimos. Nosotros servís. Ellos sirven. ¿Vale? El ellos cambia también. Pero los otros no cambian. ¿Ok? Y con esto ya puedes hacer los otros ejercicios. Ahí te vienen varios ejemplos. ¿Ok? Es que muevo el otro teléfono. Ok. ¿Vale? ¿Vale?